Puta está de chapico, no sé si tengo otra mosca más Hola que tal, bienvenido en un nuevo capítulo del canal Seguroca con Mosca Estamos acá en el auto de mi novio Nos invitaron a Pupon a trabajar Eso que quiere decir que, bueno ya les voy a ir contando Hay una empresa que va a empezar a hacer bajada de pesca guiada en la zona Por lo tanto vamos a estar trabajando con ellos todo este fin de semana Así que no se pierdan este video log número 40 La log no es muy buena, pero ya llegamos, es tarde El lugar se llama Motocamp Está pensado y diseñado para los aventureros que recorren el mundo en moto Además bajan en kayak los turistas Y ahora van a empezar a hacer guiadas, salidas guiadas de pesca Acá en Motocamp, no solamente para la gente que viene en sus motos Sino que para todo, ya les voy a ir dando más detalle En la medida que vayamos conociendo y conversando con los vuelos Ya, a diferencia de un pescador tradicional Ya, nos levantamos tarde Estamos super cansados de estar mostrando las instalaciones Esto es Motocamp Aquí las personas pueden llegar y estacionarse con sus motos hasta acá Incluso algunas las meten hasta adentro Esa es la idea Estas son las puertas de las habitaciones Y acá en Motocamp pueden venir a acampar Y acá van a haber cabañas más delante También pueden pagar por estar en estas piezas Que es lo que les mostraba las lideras que les mostraba Nacho Ahí están las motos Todo está con sentido de moto Las vila, las... Todo tiene tema de moto Hacen bajadas en kayak, servicios adicionales Tinajas que ya se las voy a mostrar Y... En un futuro próximo Además van a ser bajadas de pesca O salidas y excursiones de pesca No solamente en ríos Sino que también en lagos Ahí está Motocamp Su celular Y pueden buscarlo también en la página de Facebook Por Motocamp Para los que quieran saber cómo llegar Esas son las coordenadas GPS Para llegar a Motocamp Y en la página Motocamp Chica Vale, antes de irnos a pescar Quería mostrarles nomás El lugar donde todas las noches se prende Se hace una fogata Y aquí los motokeras se sientan A conversar de sus historias en ruta Me voy a acercar porque estamos pegados Al río Liucura Incluso ahí hay gente pescando Hay dos balsas de pescadores Allá abajo El río pasa por el lado Están cambiando moscas, no sé Bueno, ahí hay una operación Están con sus mascarillas Chaleco salvavías Aquí hay lechero Mostrando las distancias en línea recta A las distintas ciudades donde pueden andar los motokeros Y como les comentaba en la mañana Hace un ratito Antes de tomar el desayuno Aquí además hay tinajas Están terminando de armar acá el sector tinajas Pero ya están más o menos paradas Hay una grande Acá ven cuatro personas Y una más pequeña para dos o tres personas Y también está justo acá Al lado del río Todavía no hay cabañas Pero van a ver Como ya les comentaba Pueden ver más detalles En la página web O en el sitio de Facebook De Motocamp Nosotros ahora vamos a preparar nuestras cosas Porque Motocamp está organizando Va a empezar a organizar Salidas de pesca Por lo tanto Estén atentos a la página web Porque Motocamp va a estar realizando pesca En una laguna Semi escondida Que no pesca mucha gente La vamos a estar probando ahora Así que no se pierdan esa parte Porque más tarde vamos a estar mostrando Y obviamente Bajadas acá En el Lyukura Con una persona Que es experta Remadora Y que mañana vamos a entrenar Para Que en vez de Sacarle un poco A la mentalidad De De rafting Y adquiera la mentalidad De Guía de pesca Así que eso vamos a estar haciendo hoy día Nos vemos en un ratito Antes de irme a la laguna Quise mostrarle El sector Parrilla Donde hay una plancha Se pueden hacer los costillares Y aquí Para el resto De De las carnes que se pueden tirar Parrillas con regulación Y allá No sé si se van a notar bien Pero ahí En ese sector Se hace fogata Para Preparar Corderos En el sector Donde está Con la luna verde Es donde Es un bar Incluso les puedo mostrar Me voy a acercar La máquina para servir cerveza Es un motor De Modo Acondicionado Para servir cerveza Cachoros concepto Lo hicieron acá Bueno estamos en la laguna Ya ves con una truchita La tenemos ahí Respirando en el agua Y ahora Y ahora Es una bonita Faria Y ahora Ya voy a comer Ché Paramos a comer un rato Un rico picoteo Luego tenemos Otra trucha La que está Dándole aquí Es negra Una Wully negra Ahí la pueden apreciar Bonita trucha Bueno La tercera Faria Del día Igual que la otra Si Bonita Si Finalizó El día En la laguna Estén atentos Porque No se pierdan Que mañana Ya vamos a bajar En Lugura Es muy bonita La laguna Y está muy bien cuidado Y está muy bien Es muy bonito Y está muy bonito El arcoílitre Una La primera trucha Del día ¿Cómo se llaman este río? Lyukura En el Lyukura Con la Acrilex Una bonita arcoíris que debe pesar medio kilo, se va de vuelta al agua, justo a los pies de motocamp, ahí, con la Grillex. Segunda trucha, también un arco, cambiamos la mosca así, ya no es porque la perdí en un tronco abajo, si estáis perdiendo mosca en un tronco, es porque estáis haciendo las cosas bien, estáis llegando a profundidad, es donde está la estucha, pero ahora con una Moody Boody. Una trucha de medio kilito, un poquito menos, a la agüita, devuelve tus capturas, seguimos pescando, bueno, Tito nos está remando, el experto rastista se podría decir, Guía de rastinista, y que va a estar trabajando acá en motocamp, haciendo las bajadas de pesca, para todas las personas que vienen a pescar, si son motoqueros o no, van a ser bienvenidos. Ahora si muchachos, salió la reina, tengo la cámara re mal ubicada, me van a excusar, es buen asalto. ¿Me quedo a un palo o no? No. ¡Woohoo! ¡Woo! 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 Ahora, ¿cuánto será? ¿Dos kilos? No sé, ¿cuántas gorras? A ver, la voy a poner ahí para que se haga una idea con la mano. El tamaño... Pura está más gordita que la chucha. Y... Devuelve tus capturas para que otro pescador pueda disfrutarlas. Ahí se fue. Bueno, ya saben. Tito, Motocamp... Álvaro los va a atender. Este ya es el segundo día. Ayer hicimos la laguna. Muy entretenida la laguna. Pescamos tres chuchas. Un afario como más o menos del mismo porte. Aquí sale en arcoiris, como pudieron ver. Dos de medio kilo sacamos al principio. Y es retardo. Nos salimos muy temprano. La vesca ha sido buena. El río es muy bonito. ¿Qué les puedo comentar? Estamos pescando con líneas de hundimiento. Mosca... En este caso, la... Ancora. También estaba con la Moody Boody. Y con la Crylex. Con las tres novedades bien acá en el... Lyukura. Miren con qué tal el Lyukura. Hay gente en el camping. Aquí se junta el Carileufo, que es la embocadura del Caburga, que viene subterráneo. Con el... Lyukura. Lyukura, que viene de allá. Aquí hay un camping. Para los que están interesados en venir a hacer camping. Pueden venir acá. Pueden ir a Motocamp. Aquí es hondo. Allá está rama. Allá en la punta se ve el volcán. No sé si le va a alcanzar a captar la cámara. Martín Pescadora. Pero es muy bonita la bajada del río. No sé si va a alcanzar a ver en la cámara. El Martín Pescadora ahí arriba. Ahí salió otro arco. Esta ya es la cuarta. Devuelve tus capturas. Seguimos disfrutando. No sé si van a ver la tucha. Esta es la séptima. Ha estado muy cooperador el río. Hemos tenido solo un afario. Pero arcoíris, varias. El tamaño promedio es más o menos de lo que ven ahí. Me van a perdonar la posición de la cámara. Pero la correa para la cabeza no la traje. Así que vamos a devuelve tus capturas. Ahí se fue. Voy a mostrarles la décima trucha que sale. Déjenme mojarme la mano y dejar la trucha en el agua. A ver si se las puedo mostrar. Ya estamos llegando ya. Terminando a mediodía. Con la manita del fario. ¡Oh! Al agua. No sé si se la habrá gastado la cámara. Pero... Ha estado rente y venido el día. No sé si se va a ver acá en la cámara. Pero hay gente que está haciendo trotting ahí. Y estándar paddle. Hay gente que no viene haciendo estándar. Viene más arrodillado. Canoa. Entonces son cosas que pueden hacer acá estando en motocamp. Pueden bajar incluso de aquí. Hasta un camping que es más abajo. Los pueden ir a buscar. Y yo entendería que la gente que anda en moto. Puede andar con un kayak inflable o un stand-up inflable. Por temas de tamaño. Las motos. Bueno muchachos estoy acá en el letrero de la entrada de motocamp. Despidiéndome. Dando las gracias a motocamp por la invitación. Que gracias a ustedes. Fue posible. Les voy a dejar los datos. Ahí está el número de celulares que pueden llamar para hacer sus reservas. No es necesario andar en moto. Tienen hostería. Pueden hacer camping. Tienen restaurant. Vean en la página web está explicado todo claramente. O en el grupo de Facebook que tienen. Pueden buscarlos por motocamp. Y esta temporada como les he explicado van a empezar a ofrecer. Además de las bajas en kayak del río. Van a ofrecer todo el tema de la pesca. Y no solamente acá en el río. Sino que en las lagunas que vieron en el vídeo. Para los que se están preguntando. Si. Que son motoqueros. Si. Tienen taller acá. O sea si llegan. Hay un taller. Incluso hay una rampa. Se los voy a mostrar. Ahí. Para subir las motos a la camioneta. Sin tener que estar empujándolas. Entonces. Está pesado. Está pensado para las motos. Pero están. Ahora con toda la onda. De ofrecer servicios adicionales. A las motos. Obviamente los motoqueeros siempre van a ser bienvenidos. Con pesca. Con kayak. Con rasting. Así que pueden venir incluso con su familia. Yo me quedé en la astería. No acampé esta vez. Mientras camino les voy contando. Y. La astería muy cómoda. Las cámaras muy cómodas. La comida muy rica. Incluso. Más adelante. Hay planificado unas cabañas. Que todavía no están listas. Y ahí arriba. Está planificado un restaurante. El emprendimiento. En la medida que va entrando plata. Lo van reinvirtiendo en el lugar. Así que. Y es bastante famoso. Si. No son motoqueros. Pero. Empiezan a investigar un poquito. Es bastante conocido este lugar. Incluso. Este año. Para. La eclipse de sol. Ya tienen. 50 personas reservadas. El aforo. De este lugar. Por ser al aire libre. Ser camping. Es de 50 personas. Así que están juntos. Justo, justo. Ya no. Si estaban pensando en venir. Ya están fritos. Pero métanse en la página. Vean. Manden mensajes. Yo. Darles las gracias a la gente. De motocamp. Por la invitación. Muy entretenido. Para cerrar un poquito. El día. Comentarles. Que el río. Pesqué. Once truchas. Y pudo haber sido fácil. Unas 15. Obviamente. Va a depender. De la técnica. Y pericia. De cada uno. De ustedes. Pero. Se pasa muy bien. Y el lugar. El tema. Encuentro que está. Genial. El concepto. Se les gustó este vídeo. Denle like. Compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre. Nos veremos. En una próxima oportunidad. O. No olviden de suscribirse al canal. No olviden de suscribirse al canal.